Pesca ¿Te vas allá? Porque por Pehuajó ¿Qué tenés? Y tengo Trenquelampen Ahí siempre vamos a pescar Y bueno Es un hobby que tengo Me encanta Me encanta Y voy A mi tema ¿Para quiénes se suman Ahí a la pesca? ¿Cómo se conforma Un día de pesca? Y va mi hermano Y amigos Amigos Y por ahí se suma Mi viejo Pero Siempre somos los mismos Entre el delito Siempre uso el delito Tommy Sherry Lo miraba Me gustaba Creo que estaría laburando Con mi viejo En distribución de agua Reparto de agua ¿Vos laburaste de eso antes? Cuando jugabas allá De chiquito en Pehuajó Y le he dado una mano Le he dado una mano A los que repartían Por ahí Ya los conocía De ahí de Pehuajó Y Alguno que otro vidón Me cargaba el hombro Así que Yo lo tenía Lo tenía Bien sabido Así Y era Bastante plaga Bastante plaga Mi mamá Me tenía cortito Pero Nada Como normal Allá en la ciudad Por ahí Se podía salir Un poco más Eran mucho más tranquilos Nuevo Nuevo Buenos Aires En una ciudad Que por ahí Iba a la plaza Y hasta las Ocho de la noche No volví Ahí sí El capaz Que grita mamá Ahí Mateo Vení a comer En el plantel No O sea Me llaman por mi nombre Pero Mis amigos Me dicen Orejón ¿Y esa De cuándo De cuándo viene? Ya se Larga Antes de chiquito Me decían colo Porque bueno Era medio coloradito Y Mis amigos Sí me decían Orejo Orejón Siempre Y de chico Con mi hermano Teníamos Una pica Con una vecina Una señora De cuya grande Y Que no nos dejaba Jugar a la pelota Ahí en la placita Y nosotros Como éramos terribles Viste Íbamos a propósito Y jugábamos Y de una vuelta Va mi hermano Y patea Y le pega el portón Y qué La señora salió No salió a correr Nosotros corríamos De la manzana Y Y nada Y Son agredotas Que quedan Y obviamente Que fue algo Otra La le hacíamos Armábamos La botellita Con portadita Que le ponían el globo Allá le hacían el globo Y le metíamos Las bolillas De las plantas Y le tirábamos Al portón Viste Para que saliera Y nosotros Escondidos Y atrás De un tanpeancito Pero sí Bueno Son cosas De chico Para Y hoy A la señora Ya cuando debutaste En primera Y demás ¿La pudiste ir a visitar? ¿Te vio? ¿Te felicitó? ¿Cuando vos Estabas Debutaste en primera? Me la cruzaba Sí, sí Me la cruzaba Pero ya estaba Todo bien Ya éramos Éramos amigos Ahí ya le dijiste Viste Que el pie Que te pegaba En el portón Éramos chiquitas Éramos chiquitas Pero también Viste Nos llamaba A la policía Era complicado ¿Sabés? Fue de antes Sí Bueno Sí Sí Fue de un boliche Fue de un boliche Pero ¿A dónde fueron a bailar? A Pebajo Estábamos ahí En un boliche Y bueno Yo Teníamos en común A mi puñada A mi puñada Y bueno Allí la conocí Yo estaba en la barra Tomando algo Apreció con mi Escuñada Y bueno Ahí Empezó todo Empezó el traguito Y bueno ¿Cuál tiraste para la pesca? Pero la hablé yo Ah, la hablaste Ah, mirá Ya te estaba Te estaba llevando Todos los créditos ¿Qué le dijiste? Pará Quiero saber ¿Qué te dijo? Me mandó un mensaje Mentira Mentira Te mandó un mensaje Ahí la barra Estábamos Bueno Yo Estábamos tomando algo En la barra Ya eran tipo 6 de la mañana Y bueno Antes de irme Me mandó un mensaje Estoy en el baño Me dice ¿Querés que nos vayamos juntos? Y bueno Así empezó todo Ahí empego Era como que Todo el tiempo Hacías algo Y alguna Cagadita Viste Y siempre te mandaba Yo me acuerdo Una de las peores Fue cuando En el jardín En el jardín Ahí Nada Me estaban dando ganas De hacer pis Y Éramos chiquitos Y no aguantaba más No aguantaba más Y Y me puse a mirar Atrás de unas plantas Y estaban todas Mis compañeras Mis compañeros Y nada Me buchonearon A la maestra Y la maestra Me puso un cartel Así gigante En el cuaderno La llamó mi mamá Y yo no quería saber nada No quería ni a mi casa No quería que mi mamá Me vaya a buscar Y bueno Ahí se Se vino La cagada a Pedro La cagada a Pedro Porque claro Yo me puse A hacer pis Adelante de todo Y estaba mi compañerita Y bueno Esa fue Una anécdota Pero Varias Varias Tengo varias Creo Mucho Mucho Acá en Arsenal Conocí muchísima gente Y por suerte Me llevé Bien con todos Uno Bueno El cool Creo que Que con él Compartí muchos momentos Fue bueno Gonza Gómez Fer Torren Juan García Nico Fimén Mucho Mucho Creo que Que muchísimos amigos Me quedaron en el juego Eso es lo lindo del juego También Y creo que Nico Másola Nico Másola El nuevo que llegó Es fachero Es fachero Tiene buen porte ¿No? Grandote Grandote Viste Medio Rubisito Pues el este Creo que De los que hay Es más fachero Y ahora El gordo Ruiz Y Voti Voti se viste bien Me imagino Que le gusta De ti ese fachero Si 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 Aparte capaz Que vos caes Yo Y te dicen Como va a venir yo Distinto Viste Pero se viste bien Se viste bien Cuando debuté Con Melgrano Ese fue el partido Más importante Y ahora El primer partido Que te tocó Esta es una pregunta No más Más personal Un poco Fuera del libreto Que te tocó Salir como capitán A la cancha ¿Cómo te maquinaba La cabeza? No Tranquilo Con unión fue Estaba tranquilo No Tenía nervios Fue como Como bueno Tener la cinta En el brazo Pero no Tampoco No sentía Eso nervio De decir Bueno Presión Para llevar la cinta No Espero que lo manejé Muy tranquilo En el arco Lo pongo Lo pongo A Pepi Dandote Pongo Que tape el arco Después lo pongo A Fer Torren Lo Lo llevo A A mi papa Nico Jiménez Sí Me faltaría uno Sí Yo me quedo Con mis amigos Espero que La paso bien Con ellos Y lo dirigiría A ellos Pasarla con Con ellos Lo comento Y una persona Humilde Que va Siempre en busca De sus sueños Y bueno Trabaja día a día Para Para conseguirlo No